Ok, esto es un Última Hora, acaban hace unos minutos de salir unos videos, unas fotos de lo que parece ser una prendida que le acaban de dar a Tekashi69 en un gimnasio en Florida Según se reporta, se encuentra en este momento en el hospital tratando algunas heridas de lo que fue una golpiza que le metieron entre dos a tres personas Aparentemente él estaba en el baño o él estaba en algún sitio Según reporta TMZ, él estaba en el sauna de lo que es LA Fitness, que es un gimnasio bastante popular Y aparentemente allí fue donde lo atacaron, pero el video que está circulando por ahí de manera underground parece haber sido más bien en el baño, de hecho en el artículo que está en TMZ dicen que él trató de pelear pero que eran muchos, realmente solamente se vieron dos personas o tres en total si contamos al que estaba grabando que tiene un video VIP de cuando obviamente le están dando en el piso Luego pues tenemos la otra toma donde Six Nine se está yendo del baño, está saliendo del gimnasio y tiene la boca cubierta en c*** De hecho el video que se le ve tomando a uno de ellos que tiene el celular en la mano salió a relucir y anda por ahí No puedo ponerlo porque es donde realmente se le ve que le están haciendo daño Obviamente públicamente se desconoce y él mandó a hacer esto ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Six Nine como saben ha tenido muchísimos problemas y hasta cierto punto anda un poco tranquilo en la ciudad del sol Se le ha visto solo comprando en gasolinera, lavando su carro, etc. Sí tengo entendido que tiene un equipo de seguridad pero no está en las 24 horas con él como por ejemplo esta visita al gimnasio donde claramente es un sitio súper público y donde puede estar en bastante riesgo Miren lo que terminó pasando Six Nine a pesar de que se encuentra lejos de Nueva York que era donde él tenía sus grandes problemas donde pasó lo de su caso, donde él terminó cooperando en contra de algunos miembros de la ganga de los Bloods A pesar de que se encuentra lejos de Nueva York se ha buscado una serie de problemas estando en Miami, estando en la ciudad del sol Hemos visto ya muchos videos donde se le ha visto discutiendo en discoteca El más reciente fue el donde lo expulsaron del juego de México contra Puerto Rico Se puso a discutir con unos fanáticos, lo sacaron, estaba súper borracho Afuera salió, hizo unas expresiones diciendo que era el artista que más cooperaba con los pobres que era el más que ayudaba y que ni Osuna, ni Anuel, ni Daddy Yankee ni toda esa gente lo ayudaban como le ayudaba Por eso tú, escucha, por eso es que tú ayudas a la gente Yo ayudo a la gente porque mi mamá es inmigrante Yo ayudo a los pobres Así es, te vi en Ecuador Espérate, no me importa Que artista, que artista, que artista, Anuel, Daddy Yankee y que son leyendas Ninguno Los Zuna, que ayudan a los pobres como 6ix9ine Nadie, bro ¿Quién? Como tú lo ayudas a nadie Nadie Así mismo, eh ¿Quién ha ayudado a los pobres como yo? ¿Quién? ¿Quién? Nadie Yo ayudo a los pobres porque yo soy mi mamá saco de postella Me abandonó, puertorriqueño ¿Quién está tu papá ahora? No me importa Ok No me importa, mi mamá me crió mexicana Pero tú triunfaste en la vida, ¿no? Cosa que al otro día obviamente pues se disculpó específicamente por las expresiones que hizo de D.Y. O por lo menos ese fue el video que salió a relucir por ahí La realidad es que tú no te puedes esconder para toda la vida pero una visita al gimnasio creo que fue un sitio bastante fácil de predecirle que te podían agarrar o pillar allí Ahora bien, claramente estas personas que estaban allí no lo querían Pues no sucedió, ni intentaron hacerlo fuera ni lo cerraron, ni se lo llevaron Simplemente estaban buscando pautas Me parece que ni siquiera son de nadie en específico Simplemente son personas atrevidas Porque cómo te vas a estar tú mismo grabándote mientras estás dándole una golpita a otra persona y ni siquiera terminaste el trabajo no te lo llevaste por otro lado ni nada por el estilo Así que creo que fueron gente atrevida que querían lucírsela y por eso grabaron y soltaron el video Conta a pensar que las caras de estas personas fácilmente el que los conoce los va a reconocer y es cuestión de tiempo para que identifiquen dónde vive cada uno Así que está bastante estúpida la manera en que estas tres personas o dos personas hicieron esta vuelta Déjame tu opinión en los comentarios y como de costumbre cualquier actualización nos mantendré al tanto Sofra Consulbana